Gracias Diana y vamos a hablar de la excelente opción que tenemos aquí en Mexicali, lo que es preparatoria con los amigos de CETIS, que es un orgullo entrevistarlos siempre y sobre todo con esta oferta y todo lo que nos muestran y las actividades que realizan es increíble. Una excelente opción en Mexicali. Muy buenos días, es un gusto. Ya nos conocíamos en la Junta de Padres. Eso me encantó. ¿Cómo cuidan a los jóvenes ahora? Así es, pues nosotros encantados con esto de la vocación con los jóvenes, adolescentes, de darles el seguimiento, el acompañamiento, porque es una etapa súper importante, vital para el disfrute y el crecimiento de nuestros muchachos para una mejor sociedad. Y fíjate que siento que es bien importante eso, porque es una etapa muy complicada, que yo siento que es cuando hay más que cuidarlos, más resguardarlos y no dejarlos tan libres, porque ya se sienten adultos, pero todavía realmente son jovencitos. Así es, todavía hay que llevarlos de la mano, hay que enseñarles cómo está el mundo, hay que darles como estas pautas para que elijan bien, para que decidan bien, para que tengan un pensamiento crítico, para que las decisiones que topen sean realmente las que ellos tienen en su plan de vida y que los haga felices y plenos, ¿no? Justamente eso es uno de los valores, ¿no? Que en CETIS estamos siempre queriendo desarrollar. Y traes mucha información, a ver, platícanos, porque ya te di los acordeones. Muy bien. Pues bueno, el día de hoy estamos aquí pues muy contentos para pues platicarles con respecto a lo que trabajamos en orientación vocacional. Bueno, desde la prepa nosotros trabajamos en la orientación vocacional, un acompañamiento desde tercer semestre, cuarto semestre. Ellos elaboran una serie de test vocacionales, tenemos una plataforma digital donde los chicos lo trabajan para que cuando estén en quinto semestre puedan tomar una decisión vocacional y una carrera profesional. Entonces, hay cuatro áreas o ejes centrales para el área, diferentes áreas de conocimiento, los físico-matemáticos, humanidades, económico-administrativo y los químico-biológicos. Esto le da la pauta al joven para poder tomar la decisión si realmente es la carrera que ellos quieren tomar. Si no, pues puede tomar otra decisión. Y eso es bien importante porque van encaminándolo a qué área o a qué bachillerato para en un futuro, estás hablando de su futuro, de lo que se van a desarrollar y lo que van a hacer toda su vida. Es el profesional, es el trabajo, eso que les apasione, eso que los haga sentir plenos y que además, pues sea su recurso, ¿no? De forma de vida y estilo de vida también. Esa área vocacional a mí me gusta y aparte siento también que Seti se ahorita preparatoria va mucho de la mano con ellos. En muchos aspectos, estamos hablando de lo vocacional, en lo emocional, que también es una etapa que tratan mucho ustedes del poder encaminar porque a veces vemos que lo emocional puede afectarlos muchísimo en el área de estudios, ¿no? Así es. No, el acompañamiento emocional es vital, el que el joven pueda tomar esas decisiones, el que sepa quién es, qué le gusta, cuáles son sus aptitudes, sus capacidades, para qué es bueno, para qué le dice la gente que es bueno. Creo que eso es importante escucharlo cuando alguien dice, es que eres muy bueno para esto, eres bueno para el otro. Ah, tómalo, ¿no? Hay un consejo que siempre les damos a los muchachos, sobre todo cuando hay quienes no están en nuestra preparatoria del CETIS y deciden ser parte de nuestra comunidad ya a nivel universitario. Entonces, justamente les digo, chicos, ustedes visualícense de aquí a 10 años, ¿cómo te observas? Totalmente. ¿Cómo te ves? Ah, pues me observo en un trabajo así, levantándome hasta ahora, siendo jefe o siendo apoyador o siendo colaborador. Bueno, ¿cuál es el estilo de vida que quieres llevar? ¿Cuáles son tus emprendimientos? ¿Qué tipo de trabajo es tu trabajo de ensueño como tal? Entonces, si te empiezas a visualizar, el joven adolescente entre 17 y 18 ya empieza a tener un discernimiento de qué tipo de carrera puede elegir. Y eso le damos ese acompañamiento en CETIS y a quienes no van en CETIS también. No, tenemos por ahí un test vocacional que por ahí en pantalla lo van a poder ver y pueden acceder a él en la página testvocacional.cetis.net y es facilito hacerlo, es muy sencillo, te arroja cuatro áreas. Dentro de esas, pues también están las áreas de ciencias físico-matemática, las áreas de humanidades, las áreas biológicas y administrativas. Entonces, una vez que te arroja tus resultados, CETIS te brinda, ¡ay, tenemos para ti todas estas carreras! ¡Wow! Mira, y entonces es fácil para el joven que aún no es parte de CETIS, accesar, ver opciones y entonces ya nuestros colaboradores en CETIS, darte seguimiento, darte las opciones que puedas identificar el perfil de ingreso, el perfil de egreso, los campos ocupacionales, inclusive que puedas tener una entrevista con profesionales de estas áreas, ¿no? Y pues prepárense, también tenemos en 2024 la Expocetis, que es una excelente oportunidad a futuro para poder ver instalaciones, conocer los planes y programas de estudio y poder conocer a los docentes, a los estudiantes que están ahí, que están viviendo la experiencia CETIS, que no nada más es salir con un título de la experiencia CETIS, va mucho más allá, que te forma en esto integral para tu vida, ¿no? ¿Cuándo es la expo? Platícanos, ¿en qué área? Estamos por lanzar información, va a ser en el 2024, espérenlo, ya ando yo aquí spoileando, pero para que próximamente, ¿no? Y eso también hay que decirlo del equipo de maestros, son muy cercanos a los padres de familia, también eso me gusta, porque uno pensaría que como es preparatoria, ya no es tanto, y no, siempre están ahora sí con el papá también. Así es, el acompañamiento acá del lado de la preparatoria es súper cercano, o sea, acompañamiento grupal, acompañamiento individual, y cuando hay requerimientos especiales, desde la salud emocional, inclusive lo vocacional, o una situación ya en particular familiar, pues también se acompaña, ¿no? O sea, un seguimiento y un acompañamiento, porque la realidad es que nuestros jóvenes hoy en día están viviendo, pues, una realidad distinta. Entonces, estamos preparándolos para este mundo distinto con otras herramientas, y estas fortaleciendo cada uno de sus valores y su toma de decisiones, ¿no? Entonces, pues, así que llevarlos de la mano, es darles esas herramientas, y eso nos toca ahora a esta generación apoyarlos a ellos. Exacto, ¿algo que quisieras agregar para toda la gente que nos esté viendo? Anímense a ser parte de la comunidad CETIS, anímense a hacer ese pequeño test vocacional para ver qué CETIS tiene para ti, y pues, cambias tú, cambia el mundo. Exactamente, muchas gracias, la verdad, y una felicitación a todo el equipo, a los que laboran, ahora que tengo una hija en preparatoria, un equipo excelente, que usted va a encontrar la confianza al momento que estén sus hijos ahí en CETIS preparatoria. Muchas gracias. Muchas gracias. Vámonos con más.